El Consejo Deliberante de Patagones de iniciar la tarea legislativa y aprendiendo un poco cómo funciona el Consejo Deliberante y tratando de ir dando mi aporte y siendo parte, presentando proyectos y desempeñándome en esta nueva labor. Bueno, convengamos que tenés un licenciado en materia del Consejo Deliberante como fue tu viejo, que entre otras cosas fue presidente del cuerpo. Sí, es cierto. Inevitablemente en materia de consulta le tengo que preguntar algunas cuestiones técnicas y algunas cosas como para orientarme, sin duda lo hago. Que además debe estar por estos días bastante consternado por el fallecimiento de su amigo Néstor Belloso. Sí, es así. Bueno, bien sabes Raúl que con el petiso ellos tiraron juntos muchísimos años. Néstor fue concejal en aquel espacio de la década del 70 donde pudo haber democracia y luego en el 83 volvió a ser Edil del Partido de Patagones y ahí ya laburaron junto con papá como peronistas en aquel momento de oposición y de la construcción de la democracia. Así que, bueno, al viejo le afectó fuerte la desaparición física de un compañero de muchas aventuras, muchas andanzas y hay mucho que hacer legislativo juntos. Seguro. Bueno, ya has entrado en actividad en el Consejo Liberante, nada más y nada menos que buscando un pronunciamiento por el tema de Patagones, Patagonia, habido cuenta de que nuevamente surge el pedido, la iniciativa, la idea de que algunos otros pueblos, otras localidades del sur bonaerense aspiran a algo que por historia, por geografía y por todo lo que se te ocurra nunca podría ser así, pero siguen avanzando en ese terreno. Sí, sin duda, no es la primera vez que intentan y no es la primera vez que el Consejo Liberante en Patagones se manifiesta, esta fue la cuarta resolución que se trata en el Consejo Liberante en estos años y que, como bien decías, aspiran a un reconocimiento de una región patagónica que, por historia, por geografía, por realidad, si se quiere sociopolítica, geográfica o geopolítica, no es tal, no les concierne. Más allá de que puedan pelear por distintos tipos de derechos o cuestiones, si se quiere, impositivas o de beneficio, en ese sentido, no con un reconocimiento de una región que no corresponde y la presentación tuvo que ver en ese sentido. Digamos que podrán pedir derechos, lo que no pueden pedir es ser patagónicos, eso no cierra por ningún lado. Claro, tiene que ver con eso, no pueden pedir ser patagónicos, pueden llegar a pedir zona fría, pueden pedir que sean reconocidos algunas cuestiones de impuestos inmobiliarios si quieren, o alguna diferenciación de algún tipo de tributos, tanto por nación o por provincia, pero el reconocimiento de una región patagónica, con todo lo que implica, habría el juego a que cualquier otro distrito pudiera considerarse parte de la Patagonia, y no es así. La Patagonia en la provincia de Buenos Aires comienza al sur del río Colorado. Que parece ser que algunos colegas de bancada, tú eso no lo interpretan demasiado así, porque no salió por unanimidad. En realidad la resolución salió por mayoría, solicitamos el voto nominal, pero bueno, se dijo que... A ver, yo lo que interpreto es lo siguiente, si uno siente una amenaza en este sentido, si pueden llegar a vulnerar los derechos de los habitantes del partido de Patagonia de alguna manera, yo creo que hay que manifestarse, y lo entendimos de esa manera, y por eso planteamos la resolución de forma concluyente, para que esto no prospere. Y tal vez otros ediles, otros concejales, entendieron que había que tomar determinado tiempo, y hacer algunas consultas, y no fue nuestra mirada. Creíamos que, al menos en tal postura rápida y concluyentemente, era lo que mejor nos convenía a los habitantes del partido de Patagonia, y así lo hicimos. Sí, lo que no se entiende es consulta a qué, y a quién y para qué. Y lo que se está planteando en esta resolución es algo muy claro, el sostenimiento de que el partido de Patagonia es Patagonia, que la Patagonia comienza al sur del Colorado, y que todos aquellos que tengan aspiraciones desde el norte del Colorado, podrán tener aspiraciones, pero no tienen ningún tipo de derecho a reclamar ser patagónicos. Claro, justamente va en ese sentido, y además, bueno, vos bien conocés, Raúl, es una lucha de cinco décadas de distintos actores sociales, políticos, con distintas situaciones, distintas banderas, ideologías y demás. Esto ha llevado muchas décadas de trabajo de muchos, desde la Corporación de Comercio, ya en la década del 70, hasta los movimientos de los distintos pueblos en el partido de Patagonia, algunos con presencia en las rutas, con manifestaciones concluyentes, otros con labor legislativa, y, por ejemplo, hay una resolución que fue presentada en su momento por Edgardo Barat, también el concejal Marino presentó en su momento una postura concluyente de no correr los límites de la Patagonia onerense, y por supuesto bien sabemos que Haroldo Lebel fue el artífice de la legislación que hoy está vigente, tanto en Provincia de Buenos Aires, como el reconocimiento en 2004 por parte de la Nación. Por eso llamó la atención que no hayan acompañado, pero bueno, son decisiones que por ahí se toman en el momento de la sesión y tal vez después se revean. ¿De alguna manera esto ya está planteado de esta manera? ¿Fue aprobado por mayoría y con el resultado que todos conocen de la actitud de la oposición? Sí, fue aprobado por mayoría, ya es una resolución del Consejo Liderante, con lo cual eso es importante, y va a ser comunicada tanto a la Nación como a la provincia, a los distintos sectores, tanto ejecutivos como legislativos, pero también al Poder Judicial de Nación y de Provincia, como para que se pueda conocer cuál es la manifestación, en este caso, del Consejo Liderante del Partido de Patagonia. Y bueno, esperamos que en este caso se pueda recapacitar y poder acompañar la defensa de nuestros derechos y de nuestro histórico reconocimiento que tanto costó. Ricardo, como siempre, gracias por atenderme. Bueno, un gusto, como siempre, a disposición. Hasta pronto, que estés muy bien. Bueno, hablábamos con el concejal Ricardo Angos de este hecho que por lo menos ha llamado la atención, la definición que ha tenido en el seno del Consejo Liderante de Patagonia, porque es un tema que no está sujeto a discusión alguna. Patagonia es Patagonia, la Patagonia termina al sur del Colorado, lo demás es puro cuento. Bueno, como a veces también es puro cuento de algunos concejales cuando dicen defender los derechos del Partido de Patagonia. Quizás está vinculado o concatenado con una situación de esas características. Gracias.